Todos los que son, cumbieros como yo, cumbieros como yo, levanten las manos Todos los que son, cumbieros como yo, cumbieros como yo, empiecen a agitar Todos los que son, cumbieros como yo, cumbieros como yo, levanten las manos Todos los que son, cumbieros como yo, cumbieros como yo, empiecen a agitar Zona oeste, zona azul ¡Suscríbete al canal!